Uno de los mejores secretos guardados de la reina Leticia, cuando sale vestida impecable sin ninguna arruga en sus vestidos, es que al parecer la reina Leticia no suele usar ropa interior, prácticamente este tipo de prenda lo ha sustituido por bodys. La reina Leticia siempre ha sido un referente de estilo y sofisticación en el mundo de la realeza. Sin embargo, lo que muchos desconocían hasta ahora es el ingenioso truco que utiliza, para lucir siempre impecable en cada aparición pública. Y es que, madre mía, la consorte de Felipe VI ha dejado atrás la ropa interior tradicional, para revolucionar el panorama con una innovadora técnica que está dando de que hablar, los bodys como sustitutos de la ropa interior tradicional. Leti, como cariñosamente la conocemos, siempre ha sido una experta en moda y tendencias. Cada vez que aparece en público, su atuendo se convierte en tema de conversación y las prendas que elige rápidamente se agotan en las tiendas. Pero ahora, su última movida nos ha pillado a todos desprevenidos. La reina Leticia dice adiós a las marcas de ropa interior. Desde hace un tiempo, la reina ha optado por dejar atrás las prendas íntimas tradicionales y ha encontrado en los bodys una solución, perfecta para lucir atuendos ajustados sin preocuparse por las marcas de su ropa interior. Y es que, la imagen impecable de la esposa de Felipe VI se debe en parte a su preferencia por este tipo de atuendos, que realzan su espectacular figura. Sin embargo, esta elección también tiene su contraparte, ya que cualquier detalle, como las costuras del sujetador, puede traicionarla al ser captadas en fotografías. Así que, para mantener su imagen intachable y sin imperfecciones, Leticia ha optado por estos cuerpos enteros que le sientan como anillo al dedo y que le ofrecen una solución, elegante y discreta a la hora de vestir. El uso de bodys no solo ha conquistado a la madre de Leonor y Sofía, sino que ha ganado popularidad entre otras mujeres de la realeza y celebridades de todo el mundo. Este versátil y cómodo atuendo ofrece una silueta impecable, gracias a su diseño con telas elásticas y su capacidad para reducir y resaltar las curvas femeninas. Leticia ha encontrado en los bodys el aliado perfecto para lucir su envidiable figura, sin preocuparse por la aparición de algún Michelin indeseado, aunque sabemos que no tiene elegancia y comodidad, una combinación perfecta. Además de evitar marcas indeseables, los bodys también proporcionan una comodidad excepcional. Al adaptarse al cuerpo de manera suave y discreta, Leticia puede disfrutar de la libertad de movimiento sin sacrificar su imagen sofisticada. Esta elección audaz ha demostrado que la reina está dispuesta a explorar nuevas tendencias y a romper con las tradiciones establecidas, demostrando que la moda y la opulencia de la realeza pueden ir de la mano con la comodidad y la practicidad. De todas formas con ropa interior o sin ropa interior la reina Leticia siempre está estupenda, e incluso utilizando los bodys. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este y dejarme un like y muchas gracias por estar ahí.